El camino pensando en lo que nos pasó, todo era ver precioso Y el mundo sin maldad siempre fue de los dos, solo de los dos No se como uno es llegar a mentir, hacerte llorar, no se como actúe tan mal Pero no fue sino mal, sino mal Al verte una vez mas el fuego me consumía Y una lágrima sobre tu rostro caía Yo estaba confundido, te pido perdón y ya no se como actúe tan mal Te amo en realidad, perdóname si se va, no quería que hacerte llorar Te amo en realidad y ahora que ya estas acá María Lúdica, podemos escuchar Música Te amo en realidad, perdóname si se va, no se como actúe tan mal Te amo en realidad, perdóname si se va, no quería que hacerte llorar Te amo en realidad y ahora que ya estas acá, hay algún día podemos escuchar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!